Reggae 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 Es produce Por la Red Este país Moría de aburrimientos Pura vibración Cubría todo el lugar La realidad Por sobre sentimientos Pero mi gente Necesita vibrar Y esto es Reggae Opec Reggae Llegando a mi nación para iluminar Y esto es reggae, siento el reggae Llegando a mi nación para iluminar Reggae is coming to the nation 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 De mi pueblo se escucha un lamento Monopolizando el sentido común Y un jamaiquino que alzó su vuelo Y su mensaje se hizo escuchar Y esto es reggae, siento el reggae Llegando a mi nación para iluminar Y esto es reggae, siento el reggae Llegando a mi nación para iluminar Por años yo pude sentir toda esta necesidad Tu sangre lo puede sentir Es ritmo de reggae que está llegando Llegando a mi nación para iluminar Llegando a mi nación para iluminar Reggae is coming to the nation Reggae is coming to the nation Reggae is coming to the nation Ah, Reggae, it's 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 coming to the nation Reggae, it's coming to the nation Reggae, it's coming to the nation Reggae, it's coming to the nation